Y está en línea con nosotros la Secretaria de Control y Convivencia de Rosario, Carolina Lavariú, en contexto del programa Siempre Casco. Carolina, buenos días. Guillermo, te saluda aquí en Rec Santa Fe. Guillermo, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí leyendo un poquito sobre lo que va a ser este programa Siempre Casco, pero te doy la palabra a vos para que, bueno, nos cuentes a partir de cuándo va a ser, en qué consiste y cómo hacer para acceder. Bueno, mira, nosotros en realidad el programa Siempre Casco ya lo arrancamos desde marzo. Iniciamos todo el programa con una serie de capacitaciones dirigidas a empresas, en donde sabemos que muchos de los trabajadores van en moto. Obviamente, damos con nuestros instructores una clase de conducción segura, de cómo tienen que respetar las normas en la calle y hacemos también algo práctico. En el día de hoy estaba programado, obviamente por las condiciones climáticas se suspende para el sábado que viene, pero estaba programado la entrega de cascos a cambio de que la persona, bueno, obviamente se inscriba en un formulario y que lleve su casco dañado o su casco vencido, porque ojo que hay muchos que no saben que el casco tiene un vencimiento. Y bueno, nosotros a través de una gestión que realizamos con la Agencia Nacional de Seguridad, nos dieron más de 500 cascos que a través de distintas capacitaciones los vamos a ir entregando a la gente que obviamente circula en moto y sabe que es una obligación utilizarlos, porque no solamente para cumplir la norma, sino como prioridad, digamos, cuidar su vida. Sí, me parece muy importante, porque también, además de la prevención y la concientización, hay una problemática, lo digo como motociclista también, del precio de los cascos y uno sabe que vencen, pero al ver después el precio para poder renovarlo, por ahí se hace muy difícil y estimo que puede ser alguna de las causas por la que uno sigue usando el casco durante mucho tiempo, aún en detrimento de su salud. Pero vos me decías, les dan el casco, pero antes habiendo hecho la capacitación y aquí hay algunos requisitos, según puedo ver en la nota, que vos me puedas contar cómo hacer para acceder a la capacitación, qué debo llevar y qué papeles tengo que tener. Bueno, mira, tengamos en cuenta que la capacitación no, no de, o sea, es una capacitación que no demanda más de una hora, con lo cual toda persona que se inscriba, es un, nosotros pusimos el link en las redes sociales a disposición, que obviamente lo vamos a volver a poner, tiene que llevar su casco vencido, cómo saben las personas si el casco está vencido en el interior, tiene una etiqueta que dice la fecha de fabricación, dos años es la duración desde la fecha de fabricación para contar si el casco, para saber si el casco está vencido o no. Después tiene que tener obviamente la licencia de moto, que es categoría A, y el DNI, nada más. Con eso va al lugar, se anota, va al lugar y nosotros le damos una capacitación y le cambiamos el casco. Bárbaro. Se sabe, o tenés la información ahí vos, yo la estuve buscando acá, pero quizás vos tenés algún dato más fehaciente, de cuánto reduce el casco el daño en el caso de tener un siniestro. No, no tengo el porcentaje, pero está, digamos, está comprobado que cuando uno tiene el casco, sin duda, tengamos en cuenta que cuando uno maneja una moto, no tiene protección alguna, se transforma en el chasis, digamos, del vehículo, con lo cual es una protección más. Por eso es muy importante que esté en buenas condiciones el casco, que no esté vencido, porque a veces a simple vista podemos decir el casco está perfecto, pero obviamente todos los plásticos que tiene, los materiales con los que está confeccionado, por algo el fabricante indica que tienen una duración. Con lo cual, esto es una campaña justamente que apunta a eso. Sabemos, como vos bien dijiste, que los cascos tienen un costo elevado, así que bueno, nos pareció que era una buena idea que la persona se acerque, pueda cambiar su casco y obviamente aprenda un poquito más de conducción segura para poder moverse en la calle respetando las normas y logrando, digamos, también una mejor convivencia con los otros vehículos. Sí, es muy importante también conocer también las reglas, como vos bien decías, en un aumento también de la cantidad de motos en la calle, somos muchísimos los que usamos este medio de transporte y a veces pueden ocurrir rispideces por muchas veces, o la mayoría, por malas maniobras, tanto del motociclista como del automotor que tenemos al lado y conocer bien las reglas y saber por dónde uno tiene que ir, qué hacer, qué no hacer, nos puede prevenir de una mala pasada, de una real mala pasada, porque los accidentes que por ahí vemos son muy graves. Bueno, entonces podríamos repasar los datos. Este es el programa Siempre Casco que ayuda a concientizar a la sociedad. Vas a ver un recambio de cascos y hoy había una jornada en el Parque Héroes de Malvinas a las once y media y vos me decías que por las condiciones climáticas ¿se cambia de sede o se pospone? Se pospone para el día sábado 12 de marzo. ¿Por qué justamente elegimos un lugar al aire libre? Porque nuestros instructores van a ir también, van con sus motocicletas y son ellos los que les van a enseñar o les van a mostrar cómo frenar, cómo hacer maniobras seguras. Por eso se eligió un lugar al aire libre y también, dada la amplia convocatoria que tuvimos, que la verdad que nos excedió en la capacidad, digamos, que podíamos elegir en cualquier lugar. Así que por eso decidimos suspenderlo para el sábado que viene. Se va a hacer en el mismo lugar el sábado que viene a las 12 del mediodía. De todos modos, ya vamos a anunciarlo, a reprogramarlo en redes como para que cualquiera pueda anotarse y bueno, seguramente vamos a ampliar el cupo porque la verdad es que se anotó mucha gente. Bárbaro. Y desde aquí vamos a estar repartiendo la información. Cuando estén los flyers, cuando estén las redes, lo vamos a compartir. Y aquí, cuando salga el compacto de esta nota, también vamos a estar dando los datos que hoy no se va a realizar la entrega de casco, sino que el sábado que viene se podrán ampliar los cupos porque en buena hora hubo mucha convocatoria de esta campaña que la verdad que es muy, pero muy importante. Carolina Lavairú, si bien digo, no sé si te quedó algo para decirnos, sino te despedimos hasta la próxima cuando quieran para informar todas estas gestiones que se hacen desde el gobierno. Bueno, Guillermo, muchas gracias por también ayudar en la discusión que, bueno, nosotros justamente este año decidimos que no solamente aumentar los controles en la calle, sino también apuntar a la otra pata que es la concientización, como vos bien dijiste, porque sabemos que es la única manera de prevenir también accidentes. Así que muchas gracias por toda la discusión que nos están dando. Te mando un saludo grande, que tengas buen viernes, buen fin de semana y muchas gracias por la nota muy amable. Igualmente para vos, Guillermo. Hasta luego. Hasta luego. Estaba Carolina Lavairú con nosotros, la Secretaria de Control y Convivencia de Rosario presentando o en realidad reforzando este programa Siempre Casco que realiza capacitaciones hacia motociclistas para la conducción segura, para el refuerzo de las normas viales y una vez realizada la capacitación poder brindarle el cambio de casco porque, como ella decía, los cascos vencen y tenerlo en malas condiciones puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones severas en caso de un siniestro y sumarle a los controles municipales, a los controles de los inspectores para que esté todo en regla, la concientización para, por un lado, evitar problemas con inspectores y por otro, para una conducción más segura y una mejor convivencia entre los distintos rodados que circulamos por la calle. Gracias.